en el último vídeo vimos una descripción general de lo que es la crítica textual y más acerca del texto masorético y ahora es el momento de hablar sobre un par de cosas importantes qué es un aparato crítico y cuáles son los manuscritos más importantes en la transmisión del texto bíblico hebreo a propósito me doy cuenta de que algunas de las cosas de los vídeos anteriores pueden haber sido confusas o difíciles de entender es palabra esdrújula que como 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 esdrújula o sea gerundio se acentúa en la primera sílaba y además no puede llevar acento de lado porque es palabra vegetal eso es normal al comienzo de un curso sobre crítica textual cuando comencé a estudiar estas cosas en el seminario estaba realmente perdido por un tiempo no te preocupes eventualmente comprenderás cómo funciona todo esto pero sé paciente contigo mismo hasta que lo logres interiorizar recomiendo encarecidamente ver los vídeos de esta serie varias veces para que puedas llegar a dominar el contenido y una sola vez no será suficiente para la mayoría de las personas y eso está bien antes de hablar de manuscritos es importante comprender qué es un aparato crítico un aparato crítico es básicamente un montón de notas a pie de página que te informan sobre lecturas variantes recuerda que cuando decimos crítico no lo decimos en sentido negativo sino que es una edición científica que permite a los estudiantes ver el texto y llegar a sus propias conclusiones a partir de la evidencia presentada en el aparato el aparato no va a incluir todas las variantes en existencia porque eso tomaría demasiado espacio y muchas variantes no son significativas por lo que los editores del aparato crítico seleccionan las variantes que piensan ser las más importantes veamos un ejemplo del aparato crítico de la bhs en isaías 53 8 la última parte del versículo dice lo siguiente en hebreo del texto masoretico mi peshá a mí nega lamo literalmente dice por la rebelión de mi pueblo fue herida a él la reina valera 60 lo traduce como por la rebelión de mi pueblo fue herido en el texto de la bhs podemos ver la superíndice d al final de la última palabra del versículo esto nos dice que hay una nota al pie de página en el aparato sobre esa palabra cuando bajamos para encontrar lo que corresponde al versículo 8 y la nota de la letra d vemos esta nota primero tiene el símbolo de la septuaginta que es una g gótica seguida de dos palabras griegas que significan hasta la muerte esto quiere decir que la septuaginta que es la antigua traducción griega traduce esta parte del versículo como hasta la muerte aunque el hebreo en el texto masoretico no habla de muerte sino dice simplemente la mo a él luego veremos la letra l que es una abreviatura de una palabra latina que significa leer y nos dice lo que diría el hebreo si tomáramos el testimonio de la septuaginta como autorizado en este caso el hebreo dice la mavet que significa hasta la muerte entonces todo esto significa que la septuaginta tiene algo diferente al texto masoretico en esta última parte del versículo de hecho una traducción de la septuaginta en esta parte sería la siguiente a causa de las iniquidades de mi pueblo fue llevado a la muerte compara eso ahora con lo que tiene la reina valera que siguió el texto masoretico por la rebelión de mi pueblo fue herido este es solo un ejemplo para que puedas ver hacia dónde nos dirigimos no espero que lo comprendas completamente pero debería ayudarte a tener una mejor idea de lo que estamos hablando cuando decimos aparato crítico oiga compadre usted sí que ha progresado y el menos que canta un gallo más adelante en este curso veremos muchos ejemplos del bhs y aprenderemos a usar el aparato crítico paso a paso ahora es el momento de hablar sobre los manuscritos en detalle en nuestro panorama cronológico sólo veremos aquellos manuscritos del gran número que existen que se utilizan en la biblia hebraica stuttgartensia o que son especialmente importantes como el papiro nash y el códice ben asher de alepo la biblia hebraica stuttgartensia es la versión crítica de la biblia hebrea más accesible y económica y se ha vuelto estándar para la mayoría de los seminarios nuestra meta en este curso es llegar a poder entender el uso de esta herramienta no es perfecta ni es tan completa como será la biblia hebraica quinta cuando se termine pero es un lugar importante donde podemos empezar como ya hemos visto los manuscritos hebreos de la biblia de los siglos 10 y 11 son muy raros la gran mayoría de los manuscritos son de un periodo posterior la colección más completa de manuscritos hebreos y la más valiosa por su riqueza en manuscritos antiguos se encuentra en la biblioteca pública estatal de san petersburgo dos colecciones fueron llevadas allí en 1863 y 1876 por un caraíta ruso llamado abraham firkovich que vivió del año 1785 al año 1874 los caraítas son judíos religiosos que reconocen sólo la biblia hebrea escrita como su autoridad suprema firkovich había sido extremadamente celoso para recolectar manuscritos principalmente de las sinagogas caraítas del oriente estaba ansioso por demostrar la antigüedad del judaísmo caraíta que para él era el único judaísmo verdadero al final los manuscritos que reunió son de gran importancia sólo la parte bíblica de la segunda colección de firkovich contiene mil quinientos ochenta y dos artículos en pergamino y setecientos veinticinco en papel otra colección de la misma biblioteca incluye alrededor de mil doscientos fragmentos probablemente de la genizá del cairo que fueron reunidos por antonín un ruso que fue superior de una abadía de monjes en jerusalén como vimos en el primer vídeo el evento más importante en la historia reciente del texto del antiguo testamento son los sucesivos descubrimientos de manuscritos en cum ram a la orilla del mar muerto desde 1947 estos descubrimientos nos han puesto en posesión de manuscritos muchos siglos más antiguos que los que habíamos conocido antes el símbolo escogido para representar los manuscritos de cum ram es una q gótica y así lo verás abreviado en la bhs después del descubrimiento de la primera cueva en 1947 grupos de búsqueda de arqueólogos y beduinos entre 1952 y 1956 descubrieron textos en 10 cuevas más dos de las cuevas más emocionantes fueron la número 4 y la número 11 la cueva 4 contenía fragmentos de más de 380 manuscritos unos 120 de los cuales tienen textos bíblicos y la cueva 11 tenía textos relativamente intactos lamentablemente durante casi 40 años la mayoría de ellos permanecieron inéditos junto con los textos de cum ram que pueden estar fechados por evidencia arqueológica antes del 70 después de cristo los descubrimientos en murabaat incluidos los textos bíblicos del siglo 2 después de cristo merecen una atención especial también son importantes los restos de 14 rollos con textos bíblicos del periodo anterior al 733 después de cristo descubiertos entre 1963 y 1965 mientras excavaban la fortaleza de roca de masada en el desierto de judea estos concuerdan ampliamente con los textos bíblicos tradicionales sólo en el texto de ezequiel hay algunas variantes insignificantes los rollos encontrados en la cueva 1 de cum ram en 1947 fueron adquiridos en ese momento en parte por la universidad hebrea de jerusalén y en parte por el monasterio sirio de san marco en jerusalén durante la guerra árabe israelí los rollos pertenecientes al monasterio de san marcos fueron llevados a los eeuu donde fueron publicados con la excepción del génesis apócrifo estos pergaminos fueron adquiridos por la universidad hebrea por la suma de 300 mil dólares en 1954 reuniendo los textos de la cueva 1 nuevamente en una sola colección todos los demás textos eran propiedad del estado de jordania conservados en el museo arqueológico de palestina en jerusalén como resultado de los acontecimientos políticos de 1967 ahora están en posesión israelí en el renovado museo rockefeller los manuscritos publicados de las cuevas 2 al 11 han aportado nuevas pruebas del gran valor de los textos de cum ram exhiben un total de 175 manuscritos bíblicos incluidos 70 contextos del pentateuco hablemos de algunos de los manuscritos bíblicos más importantes de cum ram el gran rollo de isaías de la cueva 1 se representa con la abreviatura con la letra gótica q con el superíndice a en la bhs lo verás siempre como q superíndice a en el aparato crítico este es el manuscrito más impresionante de cum ram es notable que dos tipos de textos diferentes están representados en el rollo dividiendo el libro precisamente en dos mitades capítulos 1 al 33 capítulos 34 al 66 en la segunda mitad las formas plenas se encuentran con mucha más frecuencia que en la primera mitad un ejemplo de estas formas plenas sería usar una bhf para representar dónde podría estar un holen simple en el texto masorético o un solo escribe estaba copiando de dos ejemplares diferentes o había dos escribas con características diferentes trabajando al mismo tiempo como también sucedió con los rollos de papiro en egipto el pergamino esencialmente es compatible con lo que tenemos en el texto masorético pero también ofrece una serie de variantes algunos de estos coinciden con variantes encontradas en las primeras versiones como la septuaginta o con enmiendas propuestas por estudiosos modernos según ari van der koig el escritor del rollo parece haber contextualizado las profecías del libro de isaías con su propia época concluye que el escriba no era simplemente un copista sino también un erudito este manuscrito tiene alrededor de 4.500 diferencias ortográficas del texto masorético y alrededor de mil trescientas setenta y cinco lecturas diferentes un rasgo de este rollo es la falta de precisión y las glosas escritas entre los renglones por eso este rollo es una buena muestra de la paradoja que un rollo muy antiguo no necesariamente contiene un texto más original que un manuscrito tardío fielmente copiado también hay un segundo manuscrito de isaías que es fragmentario pero está mucho más cerca del texto masorético conocido por la abreviatura 1 q superíndice p h a b el comentario de abacuc de la cueva 1 está formado por dos láminas de cuero cocidas entre sí y sólo se ha conservado la parte superior las oraciones de diversa extensión de los dos primeros capítulos de abacuc se citan y siguen la fórmula esto significa para introducir una interpretación o comentario estos comentarios hablan de cómo el profeta abacuc había predicho la escena nacional y religiosa de la época del escritor él aplica muchos pasajes de abacuc al conflicto de los escenios con la élite impura del templo el grupo más importante de variantes que vale la pena estudiar en el libro se encuentran en abacuc 1 al 2 además el nombre divino ya ve está escrito en la escritura hebrea antigua conocido por la abreviatura 11 q p s a este rollo contiene 41 salmos canónicos del último tercio del salterio también tiene siete salmos apócrifos incluido uno conocido de la traducción de la septuaginta el salmo 151 dos de las traducciones siriacas y uno de esclesiástico 51 13 al 30 el orden de los salmos difiere en gran medida del texto masorético con los salmos apócrifos mezclados a lo largo de los salmos canónicos otra diferencia interesante es que en el salmo 145 cada versículo va seguido del estribillo alabado sea ya ve sea alabado su nombre por los siglos de los siglos la evidencia parece indicar que este no es un salterio propiamente dicho sino una colección con un propósito litúrgico una vez más en este rollo el nombre de ya ve está escrito en escritura hebrea antigua hasta 1947 el testimonio más antiguo conocido del texto hebreo del antiguo testamento fue la hoja de papiro adquirida en 1902 por wl nash en egipto y donada a la biblioteca de la universidad de cambridge nash compró el papiro a un comerciante de antigüedades egipcio el papiro de nash contiene una copia algo dañada de los diez mandamientos siguiendo principalmente el texto de éxodo 20 del 2 al 17 en parte deuteronomio 5 del 6 al 21 con el shema de deuteronomio 6 4 agregado al final la secuencia del texto muestra que no proviene de un rollo bíblico sino de un documento litúrgico devocional o instructivo el papiro fue fechado en el siglo 2 o 1 después de cristo por sus primeros editores una característica interesante en este manuscrito es que el sexto y séptimo mandamientos aparecen en orden inverso y el shema de deuteronomio 6 4 comienza con una frase que se encuentra en la septuaginta pero no en el texto masorético y estos son los estatutos y los juicios que moisés ordenó a los hijos de israel en el desierto cuando salieron de la tierra de egipto la abreviatura para este testigo es pap nash la variedad de tesoros recuperados de la genisa es asombroso el número de fragmentos se ha estimado en 200.000 además de los textos bíblicos en hebreo y en traducciones arameas y árabes también hay midrash mishnah talmud textos litúrgicos listas cartas y mucho más de particular importancia fue el descubrimiento de una copia casi completa de la sabiduría de jesús ben sirach en hebreo anteriormente conocida sólo en griego además se encontró una copia de algo llamado el documento sadokita que era un escrito en hebreo previamente desconocido que data probablemente del siglo 2 o 1 antes de cristo este documento apareció más tarde entre los rollos de cum rán y fue llamado el pacto documento de damasco nos da información interesante sobre un modo de interpretar las escrituras parecido a los de los auseos los fragmentos bíblicos de la genisa el más antiguo de los cuales puede datar del siglo 5 después de cristo arrojan nueva luz sobre el desarrollo de la actividad masoretica antes de los grandes masoretas de tiberiades permitiéndonos reconocer el crecimiento del sistema de vocales los fragmentos de la genisa ahora se encuentran en muchas bibliotecas la mayoría de ellas en la biblioteca de la universidad de cambridge y en la biblioteca botleiana en oxford cuando ves en el aparato crítico de la bhs una c gótica se trata de los fragmentos de la genisa del cairo durante cinco o seis generaciones desde la segunda mitad del siglo 8 hasta mediados del siglo 10 la familia ben asher desempeñó un papel destacado en el trabajo masoretico en tiberiades echemos un vistazo a los dos manuscritos supervivientes de su trabajo conocido por la abreviatura c mayúscula el primer manuscrito de la familia ben asher es el códice caerensis este manuscrito que contiene los profetas anteriores y posteriores fue escrito y señalado por moisés ben asher en el año 895 después de cristo en un colofón menciona al patrón que encargó el manuscrito y en un segundo colofón se nombra a sí mismo como el escriba un colofón es una nota al final de los manuscritos medievales que proporciona información sobre el escriba y otros detalles otros colofones en el manuscrito hablan de las cosas por las que ha pasado el documento fue entregado a la comunidad caraíta de jerusalén donde fue confiscado como botín por los cruzados en el año 1099 posteriormente fue restaurado pasando a manos de la comunidad caraíta del cairo el pdf de todo el códice se puede descargar de forma gratuita de wikimedia con el enlace en la descripción este manuscrito es el más importante de la familia ben asher contiene el antiguo testamento completo y data del 950 después de cristo según un colofón aaron ben moisés ben asher no escribió el manuscrito él era responsable sólo de las vocales y la masora la masora es un conjunto de estadísticas en los márgenes sobre el número de letras uso de palabras lecturas de que tif quere y más la señalización de este manuscrito se hizo con especial cuidado y se consideró como un códice modelo debía usarse litúrgicamente sólo en las fiestas de pascua semanas y tabernáculos y de lo contrario sólo se usaría para consultas de los eruditos para resolver asuntos de duda y no para estudiar originalmente estaba en jerusalén pero llegó más tarde al cairo y finalmente a alepo desafortunadamente no estaba disponible para su uso en vhs y por lo tanto no tiene un símbolo especial hubo un informe de su destrucción durante los disturbios anti judíos de 1947 pero afortunadamente resultó ser falso se salvó pero se perdió una cuarta parte de sus folios génesis 1 1 a deuteronomio 28 26 al principio y desde cantares 3 12 hasta el final incluidos eclesiastes lamentaciones esther daniel y neemías ahora que se ha puesto a disposición para un examen académico se utiliza como base para una edición crítica de la biblia que está siendo publicada por la universidad hebrea de jerusalén recibió el nombre de códice de alepo porque durante unos cinco siglos se mantuvo en la sinagoga de alepo en el norte de siria antes de esto había estado en el cairo egipto durante un tiempo donde aparentemente fue utilizado como modelo por el famoso erudito judío medieval maimónides el códice se utilizó como modelo para la puntuación vocálica párrafo y formato correcto del texto maimónides lo afirma en lo siguiente en estos asuntos nos basamos en el códice ahora en egipto que contiene los 24 libros de la escritura y que había estado en jerusalén durante varios años se usó como el texto estándar en la corrección de libros todos confiaban en él porque había sido corregido por el propio ben asher quien trabajó de cerca en sus detalles durante muchos años y lo corrigió muchas veces cada vez que se copiaba hasta mediados del siglo 20 el códice se mantuvo en buen estado era la copia más antigua conocida de la biblia hebrea completa y en general se reconocía como el manuscrito hebreo más importante que existía pero en ese momento el manuscrito no estaba en un lugar seguro el surgimiento del nacionalismo árabe moderno a principios del siglo 20 provocó disturbios civiles y las sinagogas judías de siria corrían cierto peligro de violencia desafortunadamente los rabinos de alepo ignoraron las súplicas de los eruditos para trasladar el manuscrito a un lugar más seguro que su sinagoga peor aún se negaron a permitir que nadie fotografiar el códice y no cooperaron con los eruditos bíblicos que deseaban examinarlo parece que sus motivos en esto eran supersticiosos habían llegado a creer que su posesión exclusiva del manuscrito haría que dios protegiera a la comunidad judía de alepo de todo daño en 1948 los alborotadores atacaron e incendiaron la sinagoga en la que se guardaba el códice de alepo el códice desapareció y los rabinos permitieron que el mundo pensara que había sido destruido por el fuego durante 10 años intentaron ocultar el hecho de que el manuscrito había sido rescatado del fuego y que permanecía en su poder su secreto fue dado a conocer al gobierno israelí por informantes que habían presenciado el rescate del manuscrito y el gobierno israelí instituciones académicas y organizaciones judías dirigieron una campaña concertada de presión y persuasión contra ellos una carta oficial emitida en 1953 por el gran rabino sefardí o siel les exhortó a entregar el manuscrito en manos de funcionarios israelíes finalmente entregaron el manuscrito o más bien dos tercios no ha habido un relato satisfactorio de lo que sucedió con el tercio perdido que incluye la mayor parte del pentateuco y otras porciones se ha informado que las secciones faltantes fueron quemadas pero esto es dudoso porque ninguna de las secciones sobrevivientes muestra signos de daños por fuego una hoja que faltaba fue entregada a la biblioteca nacional judía en jerusalén en diciembre de 1982 por una familia de judíos que se había mudado de alepo a brooklyn en los eeuu ya hemos hablado bastante del códice leningradensis o códice de leningrado pero siempre vale la pena repasar este códice es el manuscrito utilizado por los eruditos para el texto de la biblia hebraica es un testimonio muy importante del texto de ben asher y según su colofón fue copiado en 1008 después de cristo de ejemplares escritos por harón ben moses ben asher es el manuscrito más antiguo que contiene el antiguo testamento completo fue elegido porque su texto es el más cercano al famoso códice de alepo en las partes del códice de alepo que sobrevive este manuscrito también conocido como códice babilónicus contiene a isaías jeremías ezequiel y los profetas menores en la bh se aparece con la abreviatura vp el códice fue descubierto por firkovich en 1839 en la sinagoga de jufut calé en crimea es significativo porque es muy antiguo del año 916 después de cristo y también porque su descubrimiento finalmente hizo posible apreciar la naturaleza del sistema de vocales babilónico este sistema es diferente del sistema de tiberiades y su conocimiento se había perdido durante siglos sin embargo un examen minucioso y una comparación con los manuscritos descubiertos al mismo tiempo o más tarde ha demostrado que aunque utiliza los signos orientales el códice en realidad sigue la tradición occidental en su texto consonántico y sus vocales por lo tanto se erige como un símbolo impresionante de la victoria de la tradición occidental sobre la oriental en varias páginas 212a 221a las vocales babilónicas han sido reemplazadas por las vocales de tiberia y en el folio 1b ambos sistemas están uno al lado del otro el manuscrito completo se puede ver en línea de forma gratuita a través del enlace en la descripción finalmente en algunos casos se citan importantes códices que ya no existen pero cuyas lecturas se han conservado hablemos brevemente de estos códices primero tenemos el códice severi abreviatura cef esta es una lista medieval encontrada en manuscritos en parís y en praga que enumera 32 lecturas variantes de un manuscrito del pentateuco de la sinagoga severus en roma se dice que este manuscrito formaba parte del botín traído a roma en el año 70 después de cristo y presentado por el emperador severo en una sinagoga que había construido si esta tradición fuera correcta el manuscrito había sido un rollo y no un códice lo que sabemos de este rollo viene de la literatura rabínica que cita algunas variantes encontradas en este rollo perdido puedes ver cómo este testigo aporta información a los eruditos si observas el aparato de los siguientes versículos en la bhs génesis 18 21 y 24 7 en segundo lugar tenemos el códice gilel abreviatura gil tradicionalmente escrito por el rabino gilel ben moshe ben gilel alrededor del 600 después de cristo se dice que este códice fue muy preciso y se usó para la revisión de otros manuscritos los mazoretas y gramáticos medievales citan repetidamente las lecturas de este manuscrito puedes ver algunas variantes de él si miras el aparato de los siguientes versículos en la bhs éxodo 25 19 y levítico 26 9 los mazoretas medievales también mencionan algunos códices más y citan lecturas de ellos lamentablemente no se sabe nada más sobre estos códices ahora que hemos analizado los manuscritos hebreos más importantes utilizados para estudiar el texto de la biblia hebrea en el siguiente vídeo centraremos nuestra atención en las ediciones impresas que se han recopilado y utilizado a lo largo de los siglos que se han recopilado y se han recopilado y se han recopilado el texto del árbolito no se recopilado nunca se han recopilado a lo largo de los siglos de la biblia hebrea en el nuestro registro de aceta a lo largo de los siglos de la biblia hebrea en el